Ahora que tienes un arma para encargarte de Heimdall, tenemos que encontrar la forma de llegar a él. Bien, si ese sigue siendo el plan. Lo es. Protegeré a mi hijo. Entonces, parece que el plan original para evitar el Ragnarok se ha desviado un poco. Eso depende de Odin. Sí, eso es lo que me preocupa. Escucha, hermano. Esas cosas que te dijo... Tus palabras no son nada. Cierto. Aunque espero que las represalias no sean una amenaza vacía. Tenemos que pensar en todos los aspectos. Te estás adelantando. Veamos si Sindri tuvo algo de suerte. Te apuesto que no podrías golpear esta campana con esa hacha aunque quisieras. Vamos. ¡Ahí está! ¡Ey! Ven a mostrar la lanza. Mira lo que hemos hecho. ¡Ahora hazlo! ¡Ah! ¡Mira eso! Ella sí que es especial. ¡No tienes que decirme lo! ¿Encontraste una forma de llegar a Asgard? Mmm... No tanto. Tuve algunas ideas, pero no. Funcionaron. Hermano, sin un camino a Asgard, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Tengo que pensar. Estoy... cansado. Entonces, ¿seguro que no pasó nada inusual con la señora? ¿Absolutamente nada? Nada de nada. Tranquilo como caracol cagando, como ya te dije. ¿Por qué crees que habría algún motivo para que no fuera así? ¿Qué? No, no, no. Claro que no. Me alegra escuchar que todo salió según el plan. Bueno, así fue toda una aventura de antología. Les enseñé sobre la naturaleza y la forma del asunto. Fue todo un tema. Deja de usar esas palabras raras. Eres tú quien no las... ¡Dip, fue hermoso! ¡Eres imposible! ¡Soy el más posible de todos! ¡Hagámoslo! ¿Y Lady Freya? ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Cuando quieras. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¿A dónde vas, hermano? Duerme. Entonces continuamos a ciegas con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok. ¿Ese es tu plan? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, tu padre parece estar muy listo. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¿Disfrutas del suave oleaje pequeño? Tu padre y yo recorrimos este río a menudo. Un día aprenderás a navegar sus aguas. Vivimos en lo profundo del bosque silvestre, el más hermoso en todo Midgard. Este es un lugar seguro, sereno. Y bueno para casar. No te hará falta nada. No estamos lejos del lugar donde tu padre y yo nos conocimos. Casi nos arrancamos las cabezas. Pero se ha vuelto suave. Desde entonces. Desafortunadamente para ti, él sigue siendo terriblemente estoico. Supongo que dependerá de mí enseñarte a hablar. Tu padre puede enseñarte a casar. O tal vez también dependerá de mí, porque parece que solo sirve para quejarse. ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Y qué quieres que diga, Faye? Algo. Que conozca tu voz. Que te conozca. Está mucho mejor sin saber tanto. El conocimiento no siempre es una carga. Y pensar que el poderoso dios de la guerra tiene miedo de su propio hijo. No le temo a mi propio hijo, Faye. Temo por él. Es inocente. No somos nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Atreus. Es nuestro futuro. Manténlo a salvo, Kratos. Protege a nuestro hijo. No somos un proclado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te hizo el pobre Muro? Ah, es para concentrarme. Me lo enseñó mi padre. ¿Funcionó? Aún no. Y bien, ¿en qué te concentras? En controlar mis emociones. Heimdall sigue intentando hacerme perder el control. ¡Oh! No puedo ceder. ¡Truth! ¡Oye! ¡Truth! ¿Sí? Segundo. ¿Entrena sin mí? ¿Crees que es buena idea entrenar? Es decir, me parece fantástico, pero ¿no se enojará a tu mamá si se entera? Buen punto. Pero consideraste... Ah, no. No, eso no... no dolió. Como sea, el abuelo quiere verte. ¡Oh! El abuelo, claro. Bueno, toma esto y envíale mis saludos a Sif, la señora Sif. Y a Treus. Nos vemos luego. ¿Truth? Adiós. ¿Truth? Los niños de Midgard son tan raros. Lo raro puede ser bueno. Ustedes dos, por favor. ¿Qué hay en el frasco? Crema de leche. La favorita de mamá. Es su forma de ayudar. El abuelo está en su estudio. ¿Nos vemos luego? ¡Ah! La habitación de Sif y Thor. Todos en casa se asustarían si supieran que estoy aquí. Espera, ¿qué estoy haciendo aquí? No está aquí. Tal vez Odin esté abajo en su biblioteca. ¿Qué demonios estás hablando? No lo entiendo. ¿La máscara? Traerá al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Puedo explicártelo. Pero no puedo hacértelo entender. Deja de permitir que tu esposa piense por ti. Está nublando lo poco que te queda de cerebro. No. Se trata de ella. No. Es sobre tus límites. Acéptalos y sigue adelante. Ahora ve a romper algo, ¿quieres? Honestamente, me caías mucho mejor cuando eras un ebrio. Loki, ven aquí. Finalmente lo descubrí. Aquí es donde mataste a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime, ¿puedes asesinar un derrumbe? ¿Asfixiar una tormenta? Él era más una fuerza de la naturaleza, un recipiente de poder. Yo era joven, tonto. Vi la oportunidad de crear algo más. Sé que crees que es cruel, pero hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. ¿Por qué construiste aquí tu casa? ¿Qué hay allí? Si voy a confiar en ti... Shh, shh, shh. Intento contarte. Tras la muerte de Ymir, vi algo, la grieta. Posiblemente el lugar de nacimiento de la realidad. Miré dentro y había algo ahí mirándome. Me susurró cosas que no podía comprender, pero que sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, pensé que era el fin, que nunca volvería a ver adentro. Y luego encontré esto. Y supe que finalmente me dejaría ver las respuestas. Verás, hijo. No sé dónde voy, cuándo voy. Para mí no hay Valhalla. Ragnarok no puede ser el fin. Necesito saber que hay algo más. Necesito saber qué pasará conmigo. Y esa es la verdad. Lo juro por mí. Único ojo sano. Es la verdad. Esta escritura habla sobre un aliento frío. Aliento. Viento. Debe ser Helhaim. Helhaim, dices, lo aceptaré. Y sé justo quién te acompañará. Confío en que ambos pueden manejar esta responsabilidad. Cuenta con nosotros. No me lo arruines. Ah, olvidé mencionarles. Se les unirá a Heimdall. ¿Qué privilegio? Para todos nosotros. ¡Oh, oh, oh, oh! Espera. No quieres meterte en el frío feroz de Helhaim sin esto. Efrila. Debería mantenerte calientito y cómodo. De nada. Oh, Mimir dijo que ni Odín podría sobrevivir al frío de Helhaim. ¿Te crees todo lo que dice esa vieja decrépita? Qué mal que tu primera vez fuera de Asgard tenga que ser en Helhaim. Nah, aprovechémoslo al máximo. Ah, ahora, por mucho que me gustaría cuidar niños, tengo algo más que hacer para el padre de todos. Si encuentran problemas, solo griten. Así se do de buscar sus cuerpos. Buscamos esa pieza de la máscara. Al fin puedo poner a prueba mis habilidades con un velador experto en Valkirias. Primero que nada, los caminantes de Helhaim no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me creías. Caminantes de Helhaim, esta es tu oportunidad. ¡Vale! ¡Vamos, Valky! ¡Intenta seguir! Para que conste, no dudo que hayas peleado contra las Valkirias, pero no creo que el abuelo las haya corrompido, ni causado la desolación de Midgard, ni asesinado a todos los gigantes. ¿Me olvido de algo? Ah, de hecho, de mucho. ¡Más caminantes de Helhaim! ¡Yo me encargo! ¿Qué? ¿Esperas que solo mire? ¡Ni pensarlo! ¡Pesadilla! ¡Guau! Es muy buena. Tengo que decir, no creo que estos guerreros sean muy difíciles de derrotar. ¡Vamos, Valky! ¡Ven a seguir! ¿Bien? ¿Qué otros crímenes atroces cometió mi abuelo? Veamos, diezmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa, asesinó a Ymir, ¿y sigue así? Interesante. ¿Y dónde escuchaste todo eso? Me lo dijeron Freya y mi Mir. Ah, entonces, su traicionera exesposa y un antiguo consejero amargado. Entiendo. Mira, no me crees, pero... No, para nada. O dices puras mentiras o eres un hipócrita por ayudarlo. Podemos concentrarnos en la misión. Callejón sin salida. ¿Aquí es donde la máscara dijo que fuéramos? Regresemos. Encontraremos otro camino. ¿Ves? Caminantes de Hela, eso significa que estamos en el camino correcto. ¡No! ¡Si te mataron! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres algo de esto? 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 ¿Quieres algo de esto?